La dirigente comunal del sector del Mueñe y vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de dicho sector, Jenny Villarreal, se ha referido para enlace a noticias lo que fue su participación en el Consejo Distrital de Barranca Bermeja ante los sumideros del lugar. En el Consejo se planteó soluciones a la problemática que sigue habiendo en el sector con respecto a las inundaciones. Se hizo una inversión millonaria en el sector porque ya no se iba a inundar más, pero resulta que cuando ellos se entregaron no estábamos en época de lluvia. Entonces al tiempo que llovió empezó a llover y nos inundamos con aguas lluvias. La dirigente comunal expuso para este informativo la afectación que allí se registra cada vez que llueve. El río Magdalena no estaba crecido, como se le dice, y no era para que nos estuviéramos inundando porque antes cuando el río Magdalena crecía, estaba crecido, nos inundábamos porque llovía y quedaba el agua estancada. Se hizo un trabajo de mitigación, igual era para que esto no se inundara más, pero cayó agua lluvia y ahora nos estamos inundando con las aguas lluvias, ya que no hay capacidad, no hay capacidad de los recolectores para poder drenar todo el agua que está bajando de la calle 49, de la 50, de la 51, ya que el sector del muelle es como una cuneta. Las conclusiones de la sesión de la Corporación Edilicia la resume así la lideresa comunal. La empresa se comprometió en venir y plantear, y con los de infraestructura, venir y plantear y ver los planos para rediseñar, para poder, qué se hace, para poder acabar con la problemática. Hoy empezaron ya a empezar a hacerle mantenimiento a los manjoles. En la calle 49 van a empezar a hacerle también mantenimiento a los desagües que se encuentran en la calle 49. Y en ciertos sectores, creo que de la calle 50 también. Entonces, ¿qué estamos pidiendo nosotros como comunidad? Que por fin tengamos una vida digna en el sector del muelle. Se espera ahora que la pronta intervención de la Alcaldía Distrital permita superar la crítica situación que allí se presenta.